Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en Garden of Bambam Royplay chicos, porque lo han actualizado, y obviamente saben que les voy a ayudar a conseguir todas sus nuevas figuritas y son figuras super épicas que sé que les van a encantar, ahorita van a ver quiénes son chicos. Ya habíamos conseguido todas estas figuras, Stranger Flynn, Capitán Fiddle, Bambalina, Jumbo Josh, Bambam, todos los personajes de Garden of Bambam ya los conseguimos en el primer episodio. En el segundo episodio chicos, conseguimos a los chicos de Raibon Friend, a todos estos de por aquí y a algunos de Poppy Playtime, pero que creen, han agregado más. Si ustedes no han conseguido todos estos de por aquí chicos, vayan a ver mis demás capítulos y les van a ayudar muchísimo, miren qué pasó, está buggeado este compañero en su columpio. Les van a ayudar a conseguir los diferentes Morphs y ahora vean esto, les voy a ayudar a conseguir estos nuevos chicos. Miren, ya habíamos conseguido a Huggy Googie, Kissy Missy, Boxy Boo, pero vean, agregaron a Boogie Bot, a Bunzo, que me encanta este conejito, y a Player. Pero no solo eso chicos, vean esto, oh my god. Nos vamos a venir para el otro pasillo, que por cierto si se preguntan de qué estoy vestido, soy Chuchuchar, también puse el creando perfiles de Roblox, está por aquí en el canal. Si quieren ir a ver cómo lo hice chicos, está súper genial, y vean esto, la nueva sección de Doors, oh my god. Tenemos a Sec, a Figura, a Scratch y a Glitch, y les voy a ayudar a completar su colección mis tocinillos. Recuerden que si son nuevos, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su hermoso like para más videos como este chicos. Ahora sí comenzamos la aventura, me voy a ir para el lobby, y vamos a irnos para la parte de afuera compañeros, que en esta ocasión todos están en la parte de afuera. Pero vamos a ir por parte chicos, primero vamos a ir por los chicos de Poppy Playtime, y para eso nos vamos a venir para este lado. Este como parquecito que es nuevo, es un parquecito que lo acaban de poner, está bastante facherito, me gusta, hay muchos arbolitos chicos. ¿A quién no le gustan los parques? A todos, miren ahí está uno pila explorando. Ok, lo primero que vamos a hacer, ya se me olvidó dónde están, no se crean, no se crean. Nos venimos por acá chicos, y vamos a venirnos a este arbolito, subimos por aquí, y en la esquina ven algo diferente, todo está muy verde. Pero ahí, justamente en la mera esquina, vean esto, es el gorrito de Bunzo. Lo vamos a cliquear chicos, y obtenemos nuestro primer coleccionable, este está super padre, no lo vamos a ir a probar, claro que sí. Nos vamos directamente a la sala de Morph, y nos venimos acá, donde dice Poppy Playtime, y esta skin está muy pero muy bonita. Ahorita la van a ver chicos, vean esto, nos metemos aquí, vean, es un conejito todo cute chicos, está super bonito, está como bien feliz chicos. Me encanta, miren esas orejotas, es que a quién no le gustan los conejitos. Los conejitos están super bonitos chicos, vean, le faltó nomás como su... No iba a decir su tamborcito, pero no, no recuerdo cómo se llama ese instrumento chicos, pero le hizo falta. Ok, regresamos al parque, y vamos por nuestra siguiente figura chicos, no venimos acá. Y miren esto, hay una fuente de bambán, hecha de piedra, está super épica, está bastante extraño de los ojos, ¿qué te pasó compañero? Y está bonita, me gusta, avienta su agua y toda la cosa, la fuente. Nos vamos a venir a la esquina chicos, a esta de por acá y aquí, en este árbol, ay me senté, es que estoy cansado chicos. Ha sido un día muy muy exhausto, bueno no, apenas estamos comenzando Bunzo, no seas así compañero. Nuestra siguiente figura está ahí atrás, miren, creo que no es necesario ni siquiera subir, la podemos conseguir desde aquí abajo. Pero si brincamos, se fijan que es la cara del robotsito, vean eso. No es necesario subir chicos, porque necesitarían la ayuda de alguien para llegar hasta ahí arriba. Entonces nomás clickeamos desde aquí y obtenemos a Boogie Bot, yujú. Ah, pero hay que reiniciarnos para probarnos las skins. Recuerden que en este juego hay que tenernos que reiniciar, regresamos a la sala. Y ahora sí nos podemos probar ese robotsito, que no creo que me guste más que Bunzo la verdad. Pero puede que esté muy facherito, ay compañera, ¿qué pasó? Me estaba arrastrando. No lo ponemos, ah sí está bonito, ¿saben a qué se parece? Se parece a Wally. ¿Han visto la película de Wally, el robotsito? Es idéntico, me gusta. Y así como Wally, bueno no es Wally, es Boogie Bot. Vamos a ir a buscar a Player, y para eso chicos, no venimos por este camino, ¿vale? Tenemos que ir acá donde está como este túnel, y adivinen qué, vamos a tener que escalar, ¿vale? Vamos a tener que subirnos, nos vamos a venir por aquí, aquí donde está este compañerito. Creo que podemos subir por aquí chicos, vean esto, somos unos cracks. Y aquí hay unas escaleras secretas, miren, subimos por, uy casi me caigo. Subimos por aquí, y ahí están las manos, miren las manos de quién son. Son las manos de Player, chicos. Y así obtenemos nuestro nuevo emblema de Player. Me ha gustado el robotsito, pensé que no me iba a gustar tanto, pero ha llegado el momento de reiniciarnos. Y vamos directamente a probarnos la skin de Player, que es así no sé qué esperar chicos. ¿Ustedes creen que esté buena? Probablemente sí esté padre, acá está, miren, Player. No me temo, wow, me gusta, me gusta chicos. Está idéntico al juego original, está bastante facherito, facherito. Y ahora chicos, lo que vamos a hacer, vamos a ir por los The Doors. Y adivinen que han agregado una zona ultra secreta, espectacular. Recuerden que entramos al laboratorio de red, que estaba bastante escondido por acá atrás, por este edificio rojo. Pues miren lo que vamos a hacer chicos, creo que esto está todavía más escondido. Ven esa escalera que está aquí en medio de todo este como pasto. La vamos a subir y vamos a entrar a la dimensión de Doors. Oh my God, miren, subimos aquí. Vamos, vamos, vamos. Estoy bastante emocionado porque el lugar, vean, ahí está la puerta. El lugar está bastante misterioso chicos. Aquí viene un Huggy Wuggy muy feliz también para entrar. No sé si me esté hablando este compañero, desde hace rato me está siguiendo. Pero ha llegado el momento de entrar chicos, creo que tenemos que cliquear. Y aparecemos en Doors. Wow, está súper épico chicos. Aquí creo que podemos entrar, hay otro pasillo. Y aquí las Morphs están como bien escondidas chicos. Así es de que atentos. ¿Ven algo aquí en este pasillo? Algo que pudiera ser un Morph porque yo sí. Recuerden que Zek está hecho a base como de ojitos. Y ahí hay un ojito en el cuadro. Obviamente este cuadro le vamos a cliquear y es la skin de Zek. Tenemos nuestro primer coleccionable. Pero vamos a juntar los demás antes de irnos chicos. Miren aquí hay un payasito. Es Ronald McDonald. Se ve bastante terrorífico. Y adivinen que aquí hay un pasillo secreto chicos. Que les voy a enseñar a continuación. Nos metemos por esta ventana. Miren esto. Oh my god. Miren. Aquí ya le dijimos al compañero que es aquí. Se va a meter. ¿Ya ven? Ayudamos al compañero que se llama Huacatín. No. Ah no. Se llama Aguastrín. Yo diciéndole Huacatín. Se acaba de eliminar. Porque lo que no sabe el compañero. Es que tenemos que brincar esta zona de glitch chicos. Chicos. La verdad subir está más complicado de lo que pensé. Pero inténtelo. No se preocupen. Inténtenlo las veces que sea necesario. He logrado subir hasta aquí. Y ya no es necesario subir hasta ahí arriba. Aquí ni su abuela como glitchada. Vamos a dar clip. Y obtenemos la figura de glitch chicos. No hemos terminado aquí en D.O.R.T. Vamos a ver si puedo regresar. No. Ok. Aprovechando que me he reiniciado. Vamos a probarnos lo que nos hace falta. A ver. Conseguimos a Sec. Y conseguimos a Glitch. ¿Vale? Ahorita les voy a mostrar en donde se encuentran las otras dos. Y aquí tenemos a Sec. Vean esto. Está bastante bonita. Miren. Está como bien brillosito. Pero está como chiquito ¿no? Es como un Sec bebé. Vean. Parece como petróleo chicos. Voy a ir de nuevo a la dimensión de D.O.R.E. Para de una vez conseguir las dos figuras que nos hicieron falta. Y literalmente nos hace falta figura. Y nos hace falta Scratch creo. Sí. Son las dos que nos hacen falta. Miren como me brilla el ojo. Es como si trajera lamparita ahí. Esta skin de glitch. Wow. Me caí como unas tres veces chicos. Pero no se preocupen. Síganlo intentando. Hay una forma de brincar. Facherita. Les puedo dar de consejo. Que se pongan así. Miren. En primera persona. A mí se me hizo más fácil brincar así. Que teniendo la cámara en tercera persona. Ok. Hemos regresado a la dimensión de D.O.R.E. chicos. Y por aquí. Miren. Este. Un retrato de Walter White. De Breaking Bad. Vamos a explorar bien. Porque ahí arriba. Ven la telaraña chicos. Es Scratch. Miren eso. Ahí está volteado hacia el otro lado. Está como viendo hacia la pared chicos. Le vamos a dar clic para obtener su figura. Y ya solamente nos hace falta figura. Que ese lo vamos a encontrar. Muy pero muy sencillo. Aquí por el librero. Ven ese libro de ahí. Ese libro de ahí es figura chicos. Miren acá hay otro librero. Pero no está ese librito. Y vamos a cliquear este libro. Y así obtenemos nuestro emblema de figura. Y obtenemos ahora sí ese coleccionable. Que no los vamos a ir a probar. Obviamente. Porque sé que se ven súper facheritos. A ver. ¿Quién nos ponemos primero? Nos ponemos. Nos vamos a poner a Scratch. ¿Vale? Como los fuimos agarrando. Acá está. El buen Scratch. Que este está súper épico también. Vean esto. Está idéntico al del juego original. Oh. Y esa risita de malvado. Este sí me da miedo chicos. Imaginan que salga Scratch en el pasillo a medianoche. Cuando ustedes van a ser del baño. No, no, no. Yo me regreso corriendo a la cama. Si veo esta bolita vagando por ahí chicos. Y ahora nos vamos a ir a probar a figura. Yo no sé cuál voy a elegir de favorito. Vamos a elegir un favorito. Ya sé. Lo vamos a hacer más sencillo. Vamos a elegir. ¿Qué pasó? Vamos. No me puedo ver chicos. Ahí está. Vamos a elegir un favorito de Poppyfly Team. Que ya sé cuál va a ser. Y vamos a elegir un favorito de The Doors. ¿Vale? Vamos a ponernos a figura. Vean esto. Es épico. Vean. Tiene los dientes. Y todo como en el juego original. Me encanta. ¿Qué pasó Bambalina? Estás como perdida. Está más chiquitito que Bambalina. Me hubiera gustado que figura lo hubieran hecho un poco más grande. Pero aún así la skin me ha gustado un montón chicos. Y vamos a elegir nuestro favorito. ¿Vale? De... A ver. Vamos a regresar. Vamos a reiniciarnos. Uy. Les ha ayudado a conseguir toda la nueva actualización chicos. Vayan dejando su likeazo por eso. Que la verdad que bien merecido. Me voy a poner mi favorito de Poppyfly Team. Que creo que ya se imaginarán quién va a ser. Ojo. Estamos hablando de la nueva actualización. Solamente. Y va a ser Bunzo. Me encantó chicos. Este es mi favorito de Poppy. Está súper súper bonito. Y ahora vamos a elegir nuestro favorito de Doors. Vamos a ver. Ustedes díganme en los comentarios cuál es su favorito de cada uno. Los voy a estar leyendo y dejándoles un corazoncito chicos. De Doors la tengo muy difícil. Me gusta el glitchado. Que creo que no me lo he puesto. No me lo he puesto ¿verdad chicos? No. No me lo he puesto. Miren esto. Está súper épico. Bien. Cuánto glitch. Oh my god. Es demasiado glitch el mi pobre cuerpecito. De verdad que creo que es la figura más glitchada que he visto en los juegos de Morph. Pero no sé si vaya a ser mi favorito chicos. La verdad. Está bueno. Pero no me gusta tanto glitch. Creo que excedieron el glitch chicos. Voy a elegir a otro. Definitivamente voy a elegir a otro como mi favorito. Vamos a ver de nuevo. Sec me gustó mucho. Figura me gustó mucho. Y Scratch me gustó mucho. No sé qué hacer chicos. No sé qué hacer. Pero me voy a quedar con figura. Me encanta figura chicos. Me gusta este personaje de Doors. Está muy terrorífico en el juego original. Así que díganme cuál ha sido su favorito. Espero se hayan divertido mucho chicos. De esta forma obtienen toda la nueva actualización. Y esperen nuevas actualizaciones. Por eso es importante activar la campanita. Para no perderse nada de los videos chicos. Ya saben miren que feliz se ve aquí Orange paseando. Hola compañero. Estás muy pero muy feliz. Eso es lo importante. Así de que chicos. Ya saben que los quiero un montón. Y los veo. Uy. Desapareció. En un pro. Miren el columpio está bailando solo. ¿Qué está pasando? Hay fantasmas aquí. Vámonos. En un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias por ver el video.